No fue nada Es fácil conquistarte y decirte que te quiero Es difícil olvidarte, me ha robado el sentimiento De ti no puedo alejarme, eres mi mejor regalo Me enloqueces al despedirte con el roce de tus labios Con esa belleza invidiable, no hay mujer en este mundo A tus encantos me rindes, eres la dueña de mi cariño Tu tortura es incomparable, que por ti me desvelo Pensando en la forma de amarte, y en tus brazos subir al cielo De ti no puedo alejarme, eres mi mejor regalo Me enloqueces al despedirte con el roce de tus labios Con esa belleza invidiable, no hay mujer en este mundo A tus encantos me rindes, eres la dueña de mi cariño Tu tortura es incomparable, que por ti me desvelo Pensando en la forma de amarte, y en tus brazos subir al cielo A tus encantos me rindes, eres la dueña de mi cariño A tus encantos me rindes, eres la dueña de mi cariño